hola muy buenos días una vez más aquí componiendo con ella me encuentro en la tienda de piglets están teniendo lo que es un 90% en lo que es la sherpa, ahorita les voy a estar mostrando algunas y algunos suéteres por el 90% miren así es como se ven este tipo de suéteres aquí ya no hay muchos pero igual pueden aprovechar en su tienda estas son así planas no tienen nada de letras eso se harían por unos 60 y estas churpas de aquí esas estarían con el precio de un 80 miren hay en diferentes colores hay en cafecito tiene el cierrecito aquí hasta la mitad miren a un 80 y también hay en azulita lo voy a estar mostrando encontré nada más lo que fueron unas pantuflas esta cobijita de aquí la llevé a la cajera pero en esa no está el 90 pero estas si estaban con el 90% estas este van a estarme quedando a un dólar con 20 centavos ahora voy a estar mostrando unas cositas que encontré el 90 esta sección de aquí también vamos a encontrar con el 90% miren tienen grabado estas son este como tipo cabancitos estos de aquí miren estos de aquí de en este estilo y aquí ando tomando aquí estos de aquí bueno pues espero que les interese esta información y no olviden apoyarme con sus likes y espero que tengan suerte con esto pues ya ven que aquí en esta tienda no hay tantas cosas espero que las estoy en sus tiendas se encuentren un poquito más bueno espero que tengan un excelente día y nos vemos el próximo vidito bye